¿Qué es la Unión Europea? Puso de relieve su esfuerzo y su trabajo que viene haciendo en cuanto a los proyectos europeos se refiere y fuimos escogidos entre esas 300 ciudades para desarrollar un proyecto innovador y esto es un poco lo que hemos venido a plantearle al portavoz y agradecerle la visita que ha tenido y la cortesía, sobre todo porque se ha interesado y se ha preocupado de un proyecto que va a ser puntero a nivel de la Unión Europea, no quiero decir solamente a nivel de Madrid, sino que toda la Unión Europea va a estar pendiente de lo que hace Fuenlabrada en materia de empleo y en materia de integración y bueno pues agradecer la sensibilidad que se ha tenido desde el grupo municipal, desde el grupo de la asamblea del Partido Socialista en interesarse de estas políticas porque creo que van a marcar un antes y un después. Me gusta muchísimo, muchísimo, yo os felicito, alcalde, os felicito, es una iniciativa que lleváis muchos años trabajando, el hecho de que se vincule la inclusión social al empleo y a la formación. Dentro de las posibilidades que tienen estos proyectos innovadores se ha elegido aquello que está vinculado a los procesos migratorios, a la inmigración, a la incorporación de ciudadanos y ciudadanas que vienen de otros países y son vecinos de Fuenlabrada y la vinculación ya vamos mejorando todavía la cosa, formación, empleo, incorporación social y de las personas migrantes, todo esto me parece fantástico. También me ha gustado muchísimo el hecho de que se haga con personal del ayuntamiento, con estructuras del ayuntamiento, municipales, que se haya pensado que se va a asumir esta responsabilidad sin llamar a otras consultoras que hacen desde luego muy buen trabajo. También me ha gustado el que se haga por partenariado, es decir, que se busquen socios para poder hacer este proyecto y socios muy diversos, desde ONGs hasta grupos que representan a la comunidad islámica, o a muchas, esta tipificación variada de una sociedad. Uno de los compromisos del proyecto precisamente es que Fuenlabrada se convierte en un escaparate y en el que tendremos que salir fuera, ya hemos tenido alguna visita fuera de nuestras fronteras para explicar el proyecto y recibiremos gente de otros países y gente de otras administraciones. Entonces, poner de relieve a la pregunta que planteabas tú, la falta de sensibilidad, nos hubiera encantado que alguien de la Comunidad de Madrid se hubiera puesto en contacto con el ayuntamiento de Fuenlabrada para preguntarnos. Yo creo que este proyecto tiene mucho que enseñar y del que tenemos mucho que aprender. Esa es la prueba, es la visita precisamente del portavoz de Ángel Gabilondo en el sentido de venir a conocer qué es lo que se está haciendo. Si Europa ha decidido que somos capaces de ser el escaparate como ciudad, pues debería venir más administraciones, deberían venir, igual que vienen otros países y vienen otros municipios, pues debería venir, yo he echado de menos que no se hayan puesto a nuestra disposición de cara a prestarnos más ayuda. Es un proyecto que vamos a hacer con la Unión Europea directamente y sin ninguna ayuda de la Comunidad de Madrid. Quería puntualizarlo.